Música Una variante que se produce con el manejo de los teselados por gajos o teselados G son los teselados H En este video los conoceremos A la vista tenemos al teselado primario G1 y sabemos que se requiere de dos prototeselas Vamos definiendo al pentágono Este es el P6 que vimos en el video 39 Su forma general es pentagonal y en su interior se pueden encontrar distintos pentágonos Como este que es el nivel 1 O este otro nivel 2 El nivel 3 El 4 El 5 Etc Para nuestros fines usaremos como prototesela al nivel 1 y al nivel 2 Cuando tenemos definida la primera prototesela debemos hacer ciertas maniobras para diseñar la segunda En el video pasado vimos cuáles Invalimos estos cuatro pentágonos Por un momento retiramos la red Debemos llenar el hueco tomando en cuenta el estilo de los elementos vecinos Esto es lo que se produce Esto es lo que se produce Y lo listamos Ya que tenemos las dos prototeselas Continuamos incluyendo la red E invadiendo todo El mosaico ya está Solo hay que retirar la red Para nombrarlo Ya sabemos que hay que anteponer la letra G de gajo al nombre genérico Entonces este es el teselado GP6 nivel 1 A estas alturas de la serie Tal vez este mosaico no cause sorpresa Pero es especial Si notamos Está compuesto por rombos y diamantes Y bien puede ser tratado como un teselado primario más Siendo así Las cosas cambian Veamos Aunque está en otros tonos Es el mismo Y por ser de tipo primario Los renombraremos Como teselado H La G es de gajo Pero avanzando en orden Después de la G sigue la H Así no nos complicamos Para trabajar sobre el primario Requerimos de un rombo Y un diamante Las prototeselas que usaremos Son estas que vimos en el video 75 Y cuyo nombre descriptivo Es toda esta línea Comenzamos invadiendo con el rombo Esta es la primera parte De la transformación Y ahora Integramos los diamantes Como la base fue el primario H Para nombrarlo Anteponemos aquí la letra H Este es el nombre de este teselado Y para dejarlo bien claro En este caso Del teselado H Se usa un rombo En lugar de un pentágono Esa es la diferencia A continuación Vamos a ver Otros mosaicos H De mi colección En cada uno de los teselados Que te muestro Aparece el nombre Precedido por la letra H También el video De donde proviene el rombo Que siempre es del video 75 Y por supuesto El teselado Vamos a ver ¡Gracias! Estos son Y no sé si lo notaste Una de las características De los teselados H Es que están hechos Como a base de bolas En este tenemos 5 Y la del centro 6 Generalicemos Este es el primario Y podemos reducirlo A decágonos Ahí están Y pintémoslos de blanco Para verlos mejor Y ahora Agreguemos más niveles A esto Lo podemos nombrar Red H Que viene siendo La síntesis Del teselado H Aquí podemos observar El orden De los decágonos Lo que produce Un teselado infinito O sea Que se le pueden agregar N niveles Esto contrasta Con otra red semejante Esta fue la red Del M2 Que la extrajimos De los teselados De Penrose Esta Como ya vimos Se relaciona Con el teselado De Durero Y tiene Mucho orden Es una red H Y la coloreamos Claramente se ve En su estructura De gajos Para terminar Todavía tenemos pendiente El teselado Basado En el P6 Nivel 2 E invadimos Obtenemos Al GP6 Nivel 2 Como se constituye Por rombos Y diamantes También pudiera ser Un teselado primario Pero así Lo vamos a dejar Simplemente hay que saber Que hay muchas maneras De crear teselados Del tipo Aureo Para el siguiente video Veremos Otras formas Y te anticipo Que son otros Teselados G Más sofisticados Así que no te despegues De este Tu canal De esparcimiento Inteligente Los apuntes Los apuntes T jajos Tcock Porque es un remínio Es femenios Dos apuntes Gracias.